Paso por acá a firmar el convenio tan importante de lo que venimos haciendo ya desde hace varios años que arrancamos primero con educación, poder llevarle a los chicos en las escuelas frutas y verduras y bueno, seguir con desarrollo que es algo que también desde nuestra parte queremos hacer gracias a esa política de trabajar en conjunto para poder lograr que los productores en este sentido puedan cubrir su costo de producción dado a un programa que tiene la Federación con FUNBAPA trabajando en conjunto, es la primera vez en la historia que se puede hacer esto y es la primera vez en el país, somos hoy un ejemplo para nivel argentino en lo que tiene que ver sobre esta manera de comercializar, el Estado le compra directamente a los productores, eso es importantísimo y lo pudimos lograr con la administración y trabajo de FUNBAPA y con la Federación para poder lograr convenir con la provincia en diferentes articulaciones Esta es una decisión política justamente del gobierno de la provincia de Río Negro en esta voluntad política, los módulos frescos que estamos firmando este convenio y que vamos a poder entregar reforzando el aporte nutricional a través de las delegaciones del Ministerio implica un convenio por 12 meses en los que vamos a estar asistiendo y reforzando la asistencia que se viene realizando también a través de nuestros equipos técnicos y lo que es el módulo de secos Así que es muy importante destacar este compromiso la voluntad de acompañar en los nutrientes de primera calidad asistiendo y reforzando también la producción local pero por sobre todas las cosas dentro del programa Nutre que es una pata muy importante que acompaña las mil oportunidades a través de nuestros invernaderos a la asistencia a través de alimentos frescos, de calidad, secos y por supuesto de todas aquellas actividades que se realizan siempre pensando en fortalecer las familias y la nutrición de nuestros habitantes de esta hermosa provincia Gracias a la organización de los productores pudimos dar este paso es decir, productores organizados en una federación con vocación de superar la fragilidad de cada productor en sí mismo pequeños productores, medianos productores que como bien Facundo señalaba están en un contexto siempre vulnerable porque el clima los afecta porque las condiciones macroeconómicas los afectan cuando están organizados realmente se fortalecen pueden proyectar pueden hacer gestiones en conjunto así que la verdad que tengo que felicitar y creo que es por eso que somos la primera provincia del país en tener un convenio de este tipo porque en realidad tenemos una federación fuerte organizada que contiene, que acompaña, que reclama en conjunto Ministra, vamos avanzando para salir de un tipo de alimentos y ampliar la canasta de familias vulnerables es decir, estamos ampliando la experiencia alimenticia con alimentos frescos que nosotros le llamamos kilómetro cero porque están producidos en Río Negro y están consumidos en Río Negro eso abarata el costo de distribución también le da una previsibilidad al productor que tiene la oportunidad de proyectarse garantizando un cliente que le consume un volumen estable, un volumen frecuente de su producción así que un rol fundamental lo empezamos a trabajar en pandemia recordemos que no podíamos llegar con los comedores escolares nos preocupaba la alimentación de los chicos diseñamos una estrategia con el Ministerio de Educación de Desarrollo Humano con los intendentes e intendentas para llegar a las mesas de los hogares que lo necesitaban lo hicimos en conjunto con la federación y dimos continuidad después cuando volvimos a clases también con Desarrollo Humano para poder llegar con estos alimentos frescos bueno, es un orgullo vamos a ver vamos a ver vamos a ver